Hola, soy Nadia Arellano y estoy con Santos Pogue, quien esta tarde nos está brindando su espacio, y te agradezco muchísimo que estés aquí, bienvenida, para una pequeña entrevista para nuestra revista ID. Y pues esta tarde ella nos va a contar para conocer un poco más de ella, acerca de su vida, su historia en la música, cómo comenzó todo, y bueno, pues primero que nada, nuevamente te agradezco tu tiempo. Gracias a ustedes. Les presento a esta chica cantautora, rapera, actriz, por ahí, te estalqué y todo, y mi vida, y súper cool todo. Entonces para conocerte, cuéntanos, ¿cómo empieza esta historia de tu gusto por la música? ¿Cuándo dijiste, voy a empezar a cantar este estilo, esto es lo mío? ¿Cómo comenzó todo? Pues mira, la verdad es que desde que tengo memoria, me encanta la música, o sea, mi abuelita, por parte de mi mamá, me ponía música clásica, me ponía óperas, y a mí me encantaban, siempre me gustó bailar, entonces yo creo que por la parte del baile fue como que me fui adentrando más en la música, me gustaba bailar jazz, ballet, y así, digo, horrible, porque ni había clases en Ciudad Valle en ese entonces. Ya cuando cumplo como 11 años empiezo ahí a bailar un poquito ya, a ir a clases, a esto, a lo otro. Y cuando conozco el hip hop y toda esta onda urbana es cuando digo de que, no manches, ¿qué onda con esto? Como que todo en el jazz y el ballet era como muy suave y muy así como que, muy como quieres verte bonito, ¿no? Y en el hip hop es como, sé tú, ¿no? Y dale, y duro, entonces como que fue algo que me gustó mucho y de ahí fue que dije, esto me gusta, pero fue hasta, yo creo que el 2017 que me animé a yo escribir un rap. Oye, y aparte, creo que antes no era como tan notorio el que la mujer, como tú dices, o sea, estás en, en otro, en otro, del otro lado donde el ballet y todo, bien delicado, bien niña y todo, ¿no? Sí. Y donde, en la parte en donde el hip hop, el reggaetón, el rap y eso es muy pesado, era como más de hombres y... Sí. Sí, las mujeres eran las, las bailarinas, ¿no? No eran las cantantes. Ajá, sí, y ahora ya es más, ¿no? Y ahora ya hay más mujeres, sí. Tú fuiste una de ellas en la que dijiste, yo las puedo, yo quiero, y te animaste. Y eso tuyo, qué bien que encontraste tu lugar en esa, en esa parte de la música. Y me cuentas que, ¿empezaste cuando tenías 11 años? 11 años, empecé a escribir canciones y, bueno, empecé también a escuchar hip hop, pero como tal yo no escribía canciones de rap ni nada por el estilo, yo escuchaba puras baladitas y puras canciones así como súper románticas y súper tranquilas. Y fue ya hasta el 2017 que escribo mi primera canción de rap como tal. Ajá, súper. ¿Y cómo se llama tu primera canción? Enferma de miedo. Y es una canción, ajá, es una canción feminista, de hecho. Ajá. Yo siempre digo que me inicié en el rap junto con el feminismo, porque antes de eso siempre, no es que no me consideraba feminista antes, pero como que no era consciente, ¿no? Ya. Y no era consciente de todas las cosas horribles que pasaban en México. Sí. De los feminicidios. Ajá, lamentablemente pues se estaba viendo bastante, ¿no? O sea, no era como antes tan notorio. Lamentablemente siempre lo hemos vivido, esta parte de la mujer donde es muy dañado y todo, pero ahora más. Y qué bueno que encuentres un significado a tu música para llegar de esa manera a las mujeres, ¿no? Sí, siempre ha pasado, pero antes no había difusión. Y antes no se escuchaba a las mujeres también, ¿no? De que ibas a denunciar y los mismos de la fiscalía se burlaban de ti o te decían que no, que no, no era válido lo que estabas diciendo, lo que querías denunciar. Y pues bueno, ahora gracias a las feministas ha cambiado esto, ¿no? Y ya a las mujeres se nos escucha, se nos cree y hemos perdido el miedo de ocupar lugares que antes principalmente estaban ocupados por hombres. E incluso escuchando tu EP, Estaré Bien, me di cuenta de una canción que se llama Vuelve Mujer. Ver Mujer. Ver Mujer. Sí, verdad. Ver Mujer y también es interesante. El significado que tiene es también... Feminista, sí. Exacto. Sí, no toda mi música, o sea, bueno, yo digo que toda mi música es feminista porque no escribo canciones que en las que haga menos a las mujeres o que vea a un hombre y así como, ah, sí, mi amor, y todo porque hazme como quieras. No, no, no. Aquí está tu Julieta. No, mi música en sí es feminista, pero no todas mis canciones hablan de feminismo. Las dos canciones que tengo que sí hablan es la de Enferma de Miedo y la de Belmujer. Y justamente la de Enferma de Miedo, como fue mi primera canción, la hice pues desde un lugar de mucho miedo, mucha prepotencia, mucho enojo. Impotencia, no prepotencia, perdón. Y la canción de Ben Mujer la quise hacer como una lucha, como, ok, sí, es una lucha y seguimos en la lucha, pero también está chido celebrar lo que hemos logrado, poder hacer una canción en la que te sientas bien escuchándola, ¿no? Porque hay muchas canciones muy buenas y muy fuertes, ¿no? Pero como que te dejan así de que, ay, no, qué horrible está la situación. Entonces yo quise hacer una canción que fuera como, sí, güey, está horrible la situación, tenemos que seguir luchando, pero saquemos el lado bueno a las cosas. Exacto, hay que disfrutar, hay que sentirnos bien porque esto es cansado, también tenemos que tener momentos en los que nos relajemos, en los que la pasemos bien y en el que unamos, o sea, que nos comuniquemos con otras mujeres, que nos unamos entre todas y podamos hacer esta lucha más fácil. Oye, increíble. Y tienes alguna canción de todas tus interpretaciones, ¿tienes alguna canción favorita que digas esta me encanta y siempre va a ser la mejor? Pues la verdad es que me gustan todas mis canciones, la de Estaré Bien, yo creo que es de una de mis favoritas, y también la de Ben Mujer, la de Ben Mujer es la que me encanta tocar en vivo. Sí, a mí también, a mí me encanta. O sea, me encanta tocarla en vivo porque justamente ir a lugares, ahí, ahí, le he presentado en eventos donde hay muchas mujeres y eventos donde hay, no sé, tres, cuatro, cinco mujeres y de todos modos es como que las busco en el público y les canto a esas mujeres como, Ben Mujer. Oye, increíble. Y dime, entonces ya has cantado en conciertos, ¿ya has hecho colaboraciones con otras personas, los cantantes? Sí, fíjate, aquí en San Luis ya me he presentado en distintos lugares, me he presentado en Vintage, en Morocho Centro, principalmente con Black Cat Company, que es como el sello con el que trabajo aquí en San Luis. Me he presentado con Canto Quetzal, también en el Teatro de la Paz, tuvo un evento en línea. Y bueno, yo tengo ahí una colaboración con él. Justo estoy trabajando en otras colaboraciones con Isis, con Alfabeta. Van así varios, muchos artistas locales. Y también me he presentado en Querétaro y en Ciudad de México le abrí concierto a La Bruja de Texcoco. Oye, increíble. Sí, ha estado movido, ha estado movido este año. Y va a seguir, ¿verdad? Sí, empezamos, ya no paramos. Mientras la pandemia lo permita, vamos a seguir presentándonos y haciendo todo. Bien, entonces, quiero saber, ya en esta parte en la que te encuentras de tus presentaciones muy seguido, ¿cómo es tu preparación? ¿Cómo te preparas mentalmente para salir a cantar y darlo todo? Sentir, ¿cómo es esa emoción? Cuéntame. Sí, pues, mucho. O sea, tienes que practicar siempre, ¿no? Entonces, ensayar unas tres, cuatro veces durante la semana para que en el concierto ya estés listísimo, listísima. Yo creo que tienes que conocer muy bien tus canciones, tienes que conocer muy bien las pistas, los beats, tus instrumentales, todo. Tienes que saber cuándo entras, cuándo respiras, cuándo todo. O sea, tienes que prepararte primero técnicamente. Y la parte mental, pues, para mí, o sea, como es algo que siempre había querido hacer, es como entrar en este mood de voy a dar todo de mí, voy a hacer lo mejor que pueda. Y lo que quiero es poder conectar con estas personas que están presentes y como transmitirles algo bueno, transmitirles un mensaje chido y que se sientan bien también, ¿no? Como que poder expresar eso y poder hacer que la gente lo reciba. No, y ya cuando estás en el momento, me imagino que es la emoción tanto en ti que se expresa de todas las maneras. O sea, te liberas y eres tú y ahora sí que sacas todo, ¿no? Sí. O sea, ya en el momento a veces hasta te olvidas de que tienes que seguir un patrón o que dices, tengo que hacerlo perfecto, tengo que cuidar este detalle. O sea, ya eres tú. Sí, es que también. En medio de toda la gente te brinda esa confianza, ¿no? Justo eso es que, ¿sabes qué? Porque hay lugares donde me he presentado donde no conozco a nadie. Y hay veces donde sí, por ejemplo, va alguna amiga, amigo, o a veces sí cae todo el crew y es padrísimo. Pero hay veces que te toca presentarte y nada más hay una o dos personas que te conocen en persona. Y es como, pues tengo que rifarme. O sea, no me importa que no me conozca, no me importa. Yo vengo a dar lo mejor de mí. Y aunque todo el mundo traiga una jeta y estén así aburridos, ya es como, y les canto y les rateo y los volteo a ver. Es como hacer esto de que deme, pero yo no tengo miedo. Y tratar de crear esta conexión, ¿no? O sea, te digo que a las mujeres a veces les, cuando tanto ven mujer, les guiño. Y es como, vente para acá, mujer, a ganar, venga. O sea, y no es algo sexual, ni algo de acoso, ni nada. No pienso que a veces estoy tirando la onda. No, es más como que, pues ven, siéntate chida, ¿no? Como, yo sé, yo sé que te la estás pasando bien, yo sé que te la quieres estar pasando bien. Entonces, fíjate, Kylie, ¿no? Muy increíble. Gracias. Me encanta esta parte de notar tanto tu, tu punch y todo, de identificar a la mujer, de querer mostrar que la mujer se puede identificar con tu música, de que eres una más como nosotras. O sea, está increíble. Tienes un valor muy, muy padre. Ah, sí. Valores que se notan mucho en tu persona, ¿sabes? Y, bueno, pláticame, ¿cómo es tu estilo? ¿Tienes algún estilo definido? No, la verdad no. O sea, no sé si te refieres a estilo de música, estilo de vestir o estilo... Estilo de vestuario. Cuéntame, ya platicando un poquito de tu música, ahora quiero apoyarme en saber cómo es, cómo mostramos tu personalidad con tu vestuario. Híjole, la verdad es que también dicen que el que te valga cómo te veas es un, es como algo, ¿no? El, el, como mostrarlo. La verdad es que yo, yo soy muy variada y también justo en mi estilo musical también, o sea, he hecho un poquito de reggaetón, he hecho rap, tengo una canción de salsa, tengo así como que muchas cositas, digo, que esas vienen después, ¿verdad? No sé si va a salir o no, pero la tengo escrita. Entonces, este, soy una persona muy diversa. Yo crecí, te digo, crecí escuchando música clásica, ópera, música de los ochentas, setentas, que me ponían mis papás, este, mucho en inglés también. Eh, hip hop, rock, metal, entonces es como que soy una mezcla de también pop, obviamente, reggaetón, de todo he escuchado y de todo soy. Entonces también creo que en mi forma de vestir también hay veces que, que pues traigo unos jeans y una playera y listo, ¿no? Y hay veces que es como que, bueno, pues bueno, vamos a ponerlos un poquito, vamos a echarle un poquito más de ganas, o sea, hay veces que te digo el pelo suelto, a veces me hago el afro, a veces me lo agarro. O sea, no es un estilo definido, soy una persona como que, que fluye mucho y que se adapta y que, pues no sé, se deja llevar, ¿no? Es como, aquí tenemos esto, vamos a hacerlo así. Sí, o sea, de todo un poquito. Está bien probar de todo un poquito porque te ayuda, ¿no? Sí, sí, aparte, si no lo pruebas, ¿cómo vas a saber qué es lo que a ti te va, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces hay que, hay que probar de todo, también en la música, en los estilos, en hombres, mujeres, parejas, hay que probar de todo. Oye, y cuéntame, ya estando en el punto en el que ya sabes a lo que te quieres dedicar, vas a hacer lo que te gusta, ¿qué opinaron tu familia, tus papás? ¿Te apoyaron al 100? No, no, para nada. La verdad es que, como yo había hecho todo lo que ellos querían en la vida, o sea, yo terminé la prepa, gané una beca, estudié ingeniería en biotecnología, no encontré trabajo de biotecnología, trabajé tres años en finanzas. Entonces fue como, yo tenía esta vida normal, ¿no? Lo que todo mundo quiere, que estudiar, trabajo, estable. La verdad es que me iba bien, pero yo me sentía vacía, o sea, yo me sentía muy deprimida porque yo no estaba haciendo lo que yo quería y sentía que estaba viviendo para alguien más y no para mí. Entonces fue cuando, pues dije, pues ya tengo el dinero, ya mejor hago lo que yo quiero en verdad, ¿no? Entonces fue todo un proceso, me regresé a Ciudad Valles, trabajé un rato con mi mamá, después me quería dedicar al bienestar porque es algo que a mí me apasiona mucho y se cancelan mis planes por el COVID y ya es cuando digo, ¿sabes qué? O sea, fue como un golpe de la vida que me dijo, a ver, ¿qué quieres de verdad? O sea, ya, aunque sea lo más ridículo del mundo, ya, ¿qué quieres hacer? Y ya fue cuando digo, ¿sabes qué? Quiero hacer música, quiero hacer rap. ¿Te encontraste? Entonces, sí, mi familia al principio estaba como, no, que te pase, estás loca, pero lo chido de ya tener un dinero guardado era como, pues no me pueden decir nada, yo me lo voy a gastar como quieras. Entonces, este, sí, sí me apoyó mucho mi mamá en la cuestión de, pues, puedes vivir en mi casa, yo te voy de comer, no vas a gastar en nada, pero sí, todo mi proyecto musical yo me lo, yo me lo financié, ¿no? Como tal. Sí, ya cuando, sí, ya cuando salgo, saco este año la canción de Pueblo Chico, que ven el video y así, que la gente les empieza a decir, que no manches, tu hija, es increíble lo que hizo. Ya fue cuando, ay, sí, nosotros apoyamos. Entonces, sí, este, digo, ya se siente más el apoyo, pero sí me costó un año, un año y cachito el hecho de que estuvieran bien con esa idea. Sí, bueno, es que creo que es este, lo que todos deberíamos de hacer en la vida, ¿verdad? O sea, hacer lo que en realidad nos gusta, lo que nos hace sentir bien, porque dices, bueno, es normal, o sea, alguien que trabaja en un lugar, que no le gusta lo que hace, pero por necesidad tiene que hacerlo, ¿no? Exacto. Pues, este, se vuelve algo tedioso, algo aburrido, no te sientes bien contigo misma. Sí. Entonces, cuando encuentras tu lugar, es como, ya tengo mi felicidad y todo, y hasta uno con ganas, se hace las cosas bien, y entonces todo empieza a marchar bien, y tú mismo, ¿sabes qué? Te empiezas a plantear que quieres llegar cada vez más, y que quieres lograr más cosas. Sí. Hablando de este tema, me pongo a pensar, en cinco años, ¿a ti dónde te gustaría estar? Qué película, qué película, ¿eh? Qué pregunta tan difícil. Es decir, que, bueno, me voy saliendo en películas. En cinco años, ¿quién está? En cinco años, aquí, Netflix, me encanta. No, la verdad es que, pues, quisiera verme ya más adentrada en la música, principalmente, estarnos en el top 10, no me importa si es el 1 o es el 10, pero en el top 10 de raperos, raperas mexicanos, o sea, darme a conocer más, este, seguir creando, seguir como, pues, generando ya un poquito más de dinero para poder también apoyar otras causas, ¿no? Y poder permitir que otras personas cumplan sus sueños, porque justo lo que mencionabas de que muchas veces uno tiene que trabajar en lo que no le gusta para poder financiarse otras cosas, ¿no? Entonces, este, yo siento que he sido una persona muy privilegiada y muy bendecida, entonces, este, yo no tengo deudas, no tengo, mis papás están bien y pueden trabajar, eh, no tengo hijos, no tengo marido, entonces, ¿sabes? Es el mejor momento de mi vida. Nadie depende de mí, a eso voy. Entonces, hay mucha gente que no tiene esta fortuna, ¿no? Hay mucha gente que depende muchas, muchas personas de ellos y no pueden darse el lujo de seguir sus sueños. Entonces, este, sí me gustaría poder, de alguna manera, apoyar a esas personas que quieran lograr sus sueños de alguna manera. Eso es como, de cinco a diez años, esa es la, la meta, ¿no? La meta, increíble. Poder yo posicionarme y así abrir puertas para que más gente suba. Oye, eso está increíble, como ser humano es una bonita intención que tienes y esperemos que se logre. Sí, ojalá que sea. Eh, dime, ¿tienes algún cantante que te inspire para llegar a donde tú quieres, para estar haciendo música? ¿Tienes alguna persona que diga, esta persona me motiva? Tengo muchísimas. La verdad es que, o sea, no es uno nada más o una persona nada más. Yo creo que todas, por ejemplo, todas las artistas mexicanas que la están rompiendo en el hip hop, en el rap, las admiro muchísimo. A Jessy P, Niña Dios, Hispana, Lazy, que son mujeres que han abierto la brecha para que entren más mujeres, ¿no? Que nos abrieron el camino a nosotras. Eso admiro muchísimo, ¿no? El, mujeres abriéndole el camino a otras mujeres, apoyando a otras mujeres, eso se me hace muy chido. Eso es bueno, sí. Hay muchos artistas. Sí, sí. Hay muchos artistas que también admiro mucho por su plan de negocios, ¿no? El cómo se han sabido mover, el cómo han crecido, el cómo han avanzado también como personas y como músicos. Hay muchas, por ejemplo, Missy Elio, también la admiro muchísimo. Timbaland de que salieron de estar haciendo música en un sótano a ser súper estrellas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esos son algunos de los que admiro. ¿Y te gustaría colaborar con uno de ellos en algún momento? Claro. Sí, claro. Bueno, mi colaboración de ensueño es con J. Cole, que es un rapero de Estados Unidos. También con Missy Elio, me encantaría hacer un hit, pero... Oye, qué increíble. Se vale soñar. No, y claro que sí, ¿por qué no? O sea, pensar que en algún momento vas a estar en esa posición. Qué padre. Sí. Tienes bien claros tus objetivos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Oye, y compártenos, ¿qué proyectos tienes más adelante? Híjole, pues... ¿Tienes música nueva? Ya, por ahí hay algo. Pues bueno, ya esté el EP que lo acabo de estrenar. Entonces no se me emocionen tanto. Ahí vamos, ahí vamos de a poco. Primero hay que decir... Sí, sigan escuchando mi EP, por favor. Muy buena, muy buena. Está como Santos Vogue en todas las plataformas. Vogue se escribe W-O-G-E. A todos los que lo sigan, que lo escuchan, que vean en redes, ahí publico todo. Tengo esta colaboración con Canto Quetzal, que te digo que tengo que grabar todavía. Estamos trabajando con diferentes artistas de aquí, de San Luis Potosí, con Black Cat Company. Con ellos acabamos de soltar un cypher, también para que se lancen a verlo a YouTube. Y pues bueno, vamos a estar justamente haciendo cyphers, haciendo colaboraciones con artistas locales y pues apoyando al talento local, más que nada. Y el próximo año pues probablemente ya saque otro EP o quizás ya un EP de... Bueno, un LP que es como un álbum ya de larga duración, más de 20 minutos. Oye, increíble. Es padre que nos sintamos orgullosos de ser potosinos, ¿verdad? Sí, oye. Y de tener tanto talento como tú. Ah, muchas gracias. Es padre y bueno, de verdad, de corazón, te deseo que logres todos tus objetivos más adelante y podamos volver a compartir contigo otra entrevista más. Y pues de antemano te agradezco muchísimo tu tiempo. Por hoy es todo lo que les tenemos. Muchas gracias. Sigan escuchando su música, sigan viendo, sigan en sus redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Revista EDI por la invitación. Se los agradezco muchísimo y pues que están muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!